Hola, muy buenas chicos, el día de hoy les traigo los desafíos de la semana 11 O bueno, tienen un nombre como Fortnite, extravaganza, extravenganza, no sé cómo se llaman chicos Las filtras están raras, entonces bueno, les traigo estos desafíos ya que no especifica muy bien No sé cuánto hay que hacer de daño o cuánto hay que usar las cosas Pero son varios desafíos, lo que llevo a entender es que en las notas del parche Cuando lanzaron ese parche decía de que prepara tu escuadrón Entonces eso me da la idea, o sea, no estoy seguro de que tengan asistencia y ayuda Puede ser, puede ser que no, entonces bueno El primer desafío, bueno, uno de los primeros nos dice que inflige año con rifles de asalto con mira Bueno, ya saben que este se los aconsejo que lo hagan en refleja de equipos Porque ahí aparecen épico y legendario Y es más fácil porque reaparece, en cambio en partida normal No es que el arma sea muy buena Y se te puede complicar porque si en eso empiezas a rusharte como un loco En cambio, entre más personas sean en refleja mejor porque más puedes darle daño Continuamos con el segundo desafío que nos dice elimina, usa superpoder y dilema a personas Pues eso no hay que explicarlo, ya se llega a entender Y bueno, hay uno que nos dice mejor un arma de rareza no común Rareza no común es la verde por si no sabían Hay que mejorarla de rareza no común a rara y épica Entonces, un desafío muy sencillo, obviamente tienen que usar los bancos de mejora Se trataré de dejarles un mapa Pero no se lo aseguro chicos porque he estado muy 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 Bueno, atareado se podría decir en estos días Debido a que tengo tareas de la universidad Estoy grabando esto justo una hora antes del torneo de Ghost Rider No sabemos cuando nos va a ir Quiero hacer directo eso Entre hacer tareas y tantas cosas chicos Ahora se me está complicando Entonces si no los dejo el mapa pues Yo creo que si fue a Fortnite recientemente sabes donde está la mayoría de maquinas de mejora En Doctor Doom se encuentra justo en el medio donde puedes entrar En Señoría de la Sal está en esta casa En Arenas Ardientes está por aquí En Ceto Sagrado está Plena Vista que está acá Y creo que en todas las ciudades hay una menos Bueno, creo que sí en todas En la fortilla está algo complicada pero se escondía como por aquí Todas las ciudades que tienen nombre aparece una Entonces bueno chicos les aconsejo que vayan ahí y tienen que mejorar eso O sea recuerden chicos que yo lo hago con los desafíos filtrados Y no sé si serán así, tienen algún cambio y bueno Entonces yo creo que estos serían los desafíos que les puedo explicar hasta ahorita Y ahorita seguimos con los demás desafíos Bueno, continuamos con el siguiente desafío que nos dice Usa grietas, conduce un vehículo a través de una grieta o usa grietas en partida Como les decía al principio estos desafíos parecen ser que cuentan con partes ¿A qué me refiero con esto? No estoy seguro muy chicos pero si lo entiendo y funciona como en temporadas anteriores Significa que vamos a tener ese mismo desafío tres veces O sea que por fases va a ser O sea fase número uno, por ejemplo, abre un cofre Fase número dos abre cinco cofres Y fase número tres que es la más difícil, diez cofres Pero obviamente esto más difícil, o sea en una de las cofres Puedes decir siete en la primera, veintiuno en la segunda y cincuenta en la última Un ejemplo chicos Entonces bueno, esta nos dice que tienes consta de tres partes Entonces nos dice que hay que usar vehículos Les aconsejo usar aquí en Luchas Star Y si seguimos aquí abajo tendremos dos grietas acá Lo bueno que nos dice es de que podemos hacerlo con vehículos o siendo persona Bueno, o así se llega a especificar en los desafíos Usa grietas en una partida Pero si no es así, pues les aconsejo de que vayan aquí en Luchas Star Ya que aquí al nomás entrar tienen vehículos, caen y usan las grietas ¿Dónde se encuentran las demás grietas? Las demás grietas se encuentran justo en lugares más o menos nuevos O que trajo esto de Marvel Aquí en Luchas Star tenemos uno Justo aquí en Campo Caligna A la par de la estatua de Black Panther Justo aquí tenemos otras grietas Si nos vamos... ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí Aquí tenemos otras dos grietas Si no estoy mal al principio Si no estoy mal al área del coleccionista También tenemos otras dos grietas Yo creo que son todos los lugares nuevos que hay No me suena que haya otro O bueno, si se me olvidan algunos chicos Dejadlo en los comentarios Pero creo que son todos Entonces chicos Ah, y aquí en Acantilados Arenosos también ahí se me olvidaba Entonces bueno Traten de hacerlo con el vehículo Y si dice que se puede hacer Eh... Bueno Eh... Que se puede hacer solo con... Con la persona Pues mejor porque saben Es más fácil Entonces bueno Si tienen suerte No... O sea, vamos a probar a ver Pika en Dona No me da tiempo Oh, en Pika No me da tiempo de regresar Pusen el Turbo No, no No se me había ocurrido No me da tiempo de llegar No, es el terror Ok Igual recuerden Es muy difícil que llegues a la otra Eh... Que vuelvas a volver a usarla Pero todo es posible A ver, llegamos a entrar Ok Vamos a ver Nos ponemos en Pika Estilo Rockalick esto Lo que dan juego Rockalick Entienden No, no llega Es muy difícil Ya que te desvías Y ya cuando caes Pues la grieta desaparece Entonces bueno chicos Este sería el desafío Yo creo que serían Todos los desafíos Porque el último dice Eh... Visita localizaciones con nombre En una partida Ya saben Todas las localizaciones Que tienen nombres Son mesas Me imagino que te va a pedir Bastante No se Eh... No creo que te pida Visitar todas Porque sería casi imposible Ya sea en una partida Refrega O una partida normal Porque tal vez te da tiempo Para visitar medio mapa Pero para el otro medio mapa A menos que tengas un chopa Si no Uy la tienes muy complicada Tal vez si te pida No se Unas 10 Que ya sería un poco difícil Entre tus escalones Te divides en una partida Squad Y lo logras El último desafío Nos diría que Busca cofres El desafío anterior De las localizaciones Busca cofres Solo cuentan de una parte Entonces significa Que va a ser un desafío Grande O sea Complicado Pero no verá otro después No se cuanta experiencia Van a dar chicos Debido a que Bueno no lo se Y bueno Estoy grabando esto rápido Que como les dije Estoy grabando una hora Antes de que inicie el torneo Tengo que todavía Preparar todo para el directo Y bueno Este me está haciendo Un lío aquí Pero bueno chicos Yo creo que con eso termino No se si seguiré haciendo Este tipo de desafíos Ya que se llegan A explicar muy bien Creo yo Y no se necesita Pues tanta explicación Entonces me gustaría Que en los comentarios Me dejaran Que si quieren Que siga haciendo O que solo haga Los desafíos Pues más llamativos Son mis consejos Porque normalmente Siempre cuando hago Este tipo de desafíos Pues les doy mis consejos Donde están las ocasiones Que hacer Como el desafío de arma Con mira Pues les digo Vayan a refrega Que en refrega No siempre aparecen Pero suelen aparecer En los tops Y en los cofres Y es más fácil Porque te encuentras Más gente Y puedes ver Una persona quieta O una feca Sabes Disponen de mucha fuerza Entonces chicos Me gustaría que me dejaran En los comentarios Y bueno chicos Yo creo que por ahorita Termino Y bueno chicos Nos vemos en las siguientes guías No lo sé En los próximos directos Que estamos a tope En el canal Entonces bueno chicos Un like y una suscripción Te agradece muchísimo Y bueno chicos Nos vemos Bye Bye